Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día en que la pierda Volveré a sufrir por ella Que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad, mi estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo, pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Ahora sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo No sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la torre La ventana que tantas veces Le cambió la voz Gente que va y que viene Siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamar la nombra otra Mi ove se siente con pasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torre Esa de inhalar Que quien no tiene corazón Y va quemándola, quemándola Y me quema Y si fuera ella No Ella Me peina el alma Y me la enreda Va conmigo Digo yo Mi rival Mi compañera Esa es ella Pero me cuesta Cuando otro Dios Se ve tan cerca Y la perderé de nuevo Y otra vez preguntaré Mientras se va Y no habrá respuesta Y si esa que se aleja La que estoy perdiendo Y si esa era Y si fuera yo Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torre Esa de ignorar Que quien no tiene corazón Y va quemando Va quemándola Y me quema Y si fuera ella Y si fuera ella A veces se siente compasión Por este loco Ciego y loco Corazón Corazón ¿Quién me dice Si era ella? Y si la vida Es una rueda Y va girando Y nadie sabe Cuando tiene que salvar Y la vida Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella